Mi nombre es Annalise y tengo 11 años. Annalise es cantante y toca el acordeón. Comencé a tocar el acordeón a los 8 años. Ella toca el estilo de música tradicional mexicana llamada norteña. Me gusta hacer música porque me siento feliz al tocarla. Me siento como que estoy más cerca de Dios porque le canto a Él y toco para Él. Cuando ella no está tocando música, a Annalise le gusta mucho jugar basquetbol con sus hermanos y cuidar a todos los animales del rancho en Arizona donde ella vive. En el rancho tenemos caballos, cerdos, gallinas y chivos. El nombre de mi caballo es Frosty. Él es un buen caballo. A veces está dormilado y no le gusta trabajar. Yo creo que no duerme y está muy cansado. Annalise no sabía que cuando ella comenzó a tocar música hace unos años que terminaría siendo de gran ayuda y traería esperanza a ella y su abuela cuando pasaron por tiempos difíciles. Mi abuela fue diagnosticada con cáncer de seno en 2017. Mientras su abuela luchaba contra el cáncer, Annalise y su acordeón constantemente animaban el espíritu de su abuela y la ayudaban a seguir luchando. Cuando le tocaba el acordeón a mi abuela, me ponía feliz porque la veía a ella contenta. Sonreía felizmente y mi abuelo también se ponía muy contento. Por lo regular le tocaba una de sus canciones favoritas, que es Vamos a alabar a Dios. A ella le encanta esa canción. Annalise nos canta esa canción. Annalise y su abuela se aferraron a la esperanza en Jesús, aunque eran tiempos difíciles. Lo que me daba esperanza era que siempre la veía orar. Yo me ponía muy triste cuando la veía tomar todas esas medicinas que tenía que tomar. Pero ella tenía la esperanza de que Dios haría el milagro. Después de mucha oración y de confiar en el poder de Jesús, la abuela de Annalise se mejoró. Dios la sanó del cáncer. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje verde, verde, verde. El poder de Jesús nos da esperanza para mí. Quiere decir que Él tiene el poder para que nosotros tengamos esperanza en Él. En la Biblia, en el libro de Salmos, capítulo 31, verso 24, dice, Así que sean fuertes y valientes, ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. Dios siempre está contigo. Dios te ama. Dios está aquí para ti. Dios ama a todos por igual. A ti también te ama. Annalise aprendió que el poder de Jesús nos da esperanza. ¡Suscríbete al canal!